La empresa de acueducto y alcantarillado Aquasan responde a algunos interrogantes que se hace la comunidad que pasa por la avenida Ragonesi. A pocos metros del llamado Monumento del Agua hay una escorrentía casi permanente de agua sobre la cuneta de la vía central. La cantidad es tal que el pensamiento es que es agua tratada y se está perdiendo. Lo que hay es de lavado el filtro, cuando se lava el filtro vierte por este lado, pasa el mango y baja por el sector de Ragonesi, el Monumento del Agua y busca nuevamente la quebrada Curití. Es agua cruda sin tratar y busca nuevamente el cauce y continúa para no afectar. A veces cuando también llega demasiada turbidad, entonces la empresa se ve la necesidad de volver el agua a la quebrada Curití por esta escorrentía. Es por esa razón que se ve agua a veces ahí, a veces sale, a veces no se ve escurrir, pero es por esa actividad dentro de la empresa. ¿Se aclara que no es agua tratada? No es tratada. Es agua cruda, repito, es agua que no entra proceso, es agua que no tiene proceso y pues es agua cruda, se conoce como agua cruda aquella que no tiene ningún tipo de tratamiento. ¿Esos tanques de lavado están ubicados a prudente distancia de aquí de la planta? Los tanques de lavado, los filtros, están dentro de la planta, aquí en esta planta, la planta principal que nosotros conocemos y ellos discurren por la parte trasera, por la parte acá del almacén de la empresa y buscan, aparecen por el lado del Paseo del Mango y bajan hasta ahí al Monumento del Agua. ¿Esta agua podría utilizarse para algo? Es la misma agua que discurre por la quebrada Curití, es agua cruda, repito, entonces es agua que no tiene ningún inconveniente y es mejor devolverla a la quebrada para que siga su curso natural.